Mi nombre es Erika, yo soy familiar y soy parte del Colectivo para la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo. Soy mamá y soy sobreviviente también del Próvolo y del Colectivo. Soy hombre silvana y adhiero acá porque queremos justicia. Bueno, nos estamos encontrando una vez más en tribunales en esta ocasión para conmemorar los dos años de una sentencia histórica que condenó a dos de los curas y un administrativo, protagonistas de las aberraciones que sufrieron nuestra familia en el Instituto Próvolo. Y además, entendiendo que se está desarrollando la segunda instancia judicial, queremos poner de manifiesto todas las irregularidades que se están produciendo en el proceso, que están vulnerando derechos por la no incorporación de la perspectiva de género y discapacidad. La comunidad me parece que debería adherir a algo que es tan importante y no mirar para otro lado, porque en el caso mío yo soy mamá y tengo dos hijas y por mis dos hijas estoy acá. Yo creo que cuando uno dice justicia no alcanza con que estén en la cárcel. Quizás lo que necesitemos también es que gran parte de la sociedad que miró para otro lado piense en estas mamás, en estos niños, en el grado de fragilidad en que fueron sometidos y que por ahí no hay que mirar para otro lado. O sea, hay que estar acá, habría que, la sociedad mendocina tendría que estar acompañando. O sea, muchos papás y muchas mamás y hermanos deberíamos estar acá, porque una sociedad que no es solidaria no tiene razón de ser. Mi hijo fue uno de los chicos que viajó, la verdad que pensaba que lo iba a recibir el cura, el papa, pero la verdad que le cerró la puerta y no le dio ni nada, ni una respuesta, ni una explicación. Vinieron sin nada, un viaje larguísimo, en vano, porque la verdad que es increíble que el papa no haya abierto las puertas a una víctima, siendo que él sabía todo lo que estaba pasando. La verdad que es una vergüenza. La verdad que yo ya ni creo en el papa, solo creo en Dios, que hay una justicia, una justicia de Dios que se va a hacer justicia, porque la verdad que llega un momento que te cansa, que querés bajar los brazos, pero bueno, ves a tu hijo y son tantos años de lucha que te da para bajar los brazos. Hoy por hoy no hay nadie, porque no hay la gente que estuvo al principio, porque la verdad que ya se cansaron. Estamos cansadas, las mamás estamos agotadas, las víctimas están agotadas, ya no quiere venir mi hijo, no tiene ganas de nada, dice que ya está. Hola, estamos con el tema de la monja, a ver qué pasa. La verdad que está trabado todo y no tenemos ninguna novedad, por el momento nada. Hola, soy Julia Morcos, de la organización La Colectiva, y nosotras somos parte del colectivo de la restitución de derechos a los sobrevivientes del próvulo, y hoy voy a estar hablando con ustedes en nombre de todas las organizaciones que conformamos el colectivo. Contarles que hoy, 24 de noviembre, se cumplen 5 años desde que se tomara la primera declaración en la causa próvulo. Pero también para nosotras es una fecha muy importante, y nos hemos concentrado acá en el Poder Judicial, porque mañana, 25 de noviembre, se cumplen 2 años de que se dictara la primera sentencia en el primer juicio de la causa, que condenó a los curas y al administrativo por los principales hechos de abusos y todos los horrores que cometieron sobre los sobrevivientes del próvulo. Ahora estamos atravesando el segundo juicio de esta mega causa, y en este segundo juicio, nosotras venimos a denunciar un montón de irregularidades que vienen sucediendo. Por un lado, denunciamos que la Iglesia Católica, a través de los abogados que ha pagado en defensa de las monjas y la administrativa, revictimiza, violenta y persigue a los sobrevivientes del Instituto Próvulo, pero no solamente a ellos, sino también a los abogados defensores de los sobrevivientes y las sobrevivientes, y también a la prensa. Venimos a decir también que en esta segunda instancia no existe prácticamente la perspectiva de discapacidad, ni la perspectiva de género en el juicio, con lo cual esto provoca constantemente una revictimización de las y los sobrevivientes. Y hoy, en el mes de noviembre, venimos a decir que en marzo de este año, nosotras desde el colectivo presentamos tanto al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación y a la Dirección de Desarrollo Social, el informe con la sentencia del primer juicio, que daba ciertas recomendaciones a los ministerios en lo que tiene que ver con la restitución de derechos a los sobrevivientes. Y hablábamos de el acceso a la salud mental, el acceso a la salud física, el acceso a la educación, el acceso a los ajustes razonables de estas personas sordas para llevar adelante sus vidas. Y al día de hoy, después de haber presentado en marzo un pedido de reunión con estos ministerios para que den cumplimiento efectivo a la sentencia, no tenemos respuestas. Realmente estamos viviendo una situación de mucho cansancio, de mucho hartazgo, porque nosotras consideramos que, por un lado, tenemos el avance de la causa judicial con todas las observaciones y denuncias que expliqué recién, pero también tenemos que ver con las responsabilidades políticas de este gobierno y con una voluntad política de no dar respuestas y de no resolver lo que tiene que ver con la restitución de derechos de los sobrevivientes y sus familias. Estamos hablando de que hace cinco años llevamos esta lucha adelante. Hace cinco años venimos reclamando prácticamente lo mismo. Hoy todavía hay sobrevivientes que no pueden tener acceso a un psicólogo o a una psicóloga porque no se le garantizan los intérpretes de lengua de señas. Nosotras en septiembre nos acercamos a este Tribunal de Justicia y pedimos hablar con el doctor Valerio, uno de los responsables máximos, y le planteamos todas estas irregularidades del juicio y le planteamos por qué en esta segunda causa no se activó el mismo operativo que se activó en el primer juicio, que resguardaba de alguna manera algunos de los derechos de los sobrevivientes. Entonces, una vez más tuvimos que venir a pedir que se le diera contención psicológica a las personas que declaraban, que se les brindara una mínima asistencia alimentaria en las larguísimas jornadas de declaración, que se les garantizara el transporte a los sobrevivientes para poder venir a declarar, y también venimos a pedir que se le saque el bozal mediático que se le ha puesto a la prensa desde este tribunal, porque de esta manera ellos están otra vez avasallando los derechos y se garantizan poder hacerlo poniéndole un bozal a la prensa. Hola, ¿cómo va? Buenos días. Bueno, yo soy Mónica Bascuñán, integrante y coordinadora del Observatorio de Discapacidad de la Provincia de Mendoza. Nosotros somos una organización constituida por personas con discapacidad en primera persona. Venimos siguiendo el caso, por supuesto, desde un primer momento, pero ahora lo que estamos planteando y lo que venimos a manifestar es la falta de perspectiva por falta de la justicia con respecto, en este caso, a las víctimas, a los sobrevivientes del caso. El país, la Argentina, adhiere a la Ley 26.378, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el país tiene rango constitucional. La Convención sienta sus bases plenamente en los derechos humanos y en el modelo social de la discapacidad. Hablamos de ajustes razonables y apoyos para las víctimas y sobrevivientes. Cuando nos referimos a los apoyos y a los ajustes razonables, es todo lo que las víctimas pueden manifestar que necesitan para poder declarar y ser parte de todo este juicio que están atravesando, lo más posible contenidas, para no tener que vivir otra vez esa tremenda situación por la que han atravesado. En una primera instancia, la igualdad de oportunidades, para poder, en este caso, declarar y poder tener la certeza de que lo van a poder hacer plenamente y que van a tener garantizado todos los apoyos que necesitan para poder hacerlo fundamentalmente. Cuando hablamos de ajustes razonables, pueden ser muchas cosas, no solamente un intérprete, sino alguien que los contenga emocionalmente, el espacio, el lugar, todo lo que cada persona manifieste que necesita para poder tener una declaración plena. Gracias. 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 Gracias.